¡Hola! Yo soy Gustavo Tadey y les voy a mostrar cómo es mi Top Race V6. Un auto Mercedes, yo número 666, creo que la mayoría sabe qué significa, es el número del diablo. De hecho, habrá sido por las macanas que me habían mandado en mi vida, que me pusieron. Y bueno, en mi auto particularmente tengo un tablero con tres instrumentales, los elementales. El tacómetro, sobre el margen derecho tengo un sensor óptico amarillo que es el que me indica cuando está por llegar al corte de revoluciones. Es un testigo óptico. Después, bueno, lógicamente tenemos los tres pedales normal de cualquier auto común y corriente más el pedal izquierdo que es el famoso apoyapié. Una caja secuencial de cinco marchas con un sistema de power que está conectado entre medio de la caja y la palanca, que es lo que permite que el motor corte la corriente en unos microsegundos para que pase el cambio ascendente. Y bueno, después como todos los autos de esta categoría tienen un sistema vigía, que es un protector térmico en realidad, más que el vigía en la marca, mal dicho, es un sistema protector térmico que protege al motor de cualquier situación crítica, rotura. Y bueno, después los gastos neumáticos que permiten levantarlo, baterías, y bueno, cinturones, elementos de seguridad básicos como cinturón de seguridad de cinco puntos. Los dos de arriba, los del costado, el famoso huevero, como nosotros le llamamos. Y bueno, a grandes grados, como cualquier otro, la mayoría de los autos los ves ahí, ¿no? En mi caso uso una butaca particular porque a mí me gusta vivir una sensación bastante envolvente. Hay varias butacas homologadas. Yo uso NIC por esa razón porque es una butaca bastante alta en su perfil de las caderas y demás, y me da mucha más seguridad y confiabilidad, más allá de que me da una buena rigidez al momento de andar en el auto, con el auto muy bien, ¿no? Bueno, los top race, como por reglamento, tenemos un alerón, una carga muy importante y nos facilita una carga con un ger muy importante y un piso, no solo que sobresale hacia adelante, sino hacia atrás, que también va equilibrando la gran carga del alerón trasero. Bueno, y obviamente que en el caso del Mercedes creo que es el mejor coeficiente aerodinámico al momento de ir rápido por el hecho. Bueno, los colores, realmente a mi color es el rojo, creo que es antimufa, y bueno, decidimos ya hace un tiempo intercambiarlo con color gris para darle un aspecto, un corte, un poco de determinación de los espacios publicitarios y después con algunos recortes, como pueden ser distintivos, pero fundamentalmente de los espacios de las publicidades respectivas a cada uno logo, ¿no? Bueno, a grande rasgo lo que le conté, espero que le haya gustado lo que es mi nave fundamentalmente y bueno, gracias por todo y disfrútenlo.